Está con nosotros el comandante de la Policía Nacional, el general Rodrigo Suárez. General, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos con este tema. En el reportaje que antecedió la entrevista, veíamos que gracias a los mensajes, estas amenazas vía correo electrónico, se pudo detectar la presencia de esta persona. ¿Esto es así? ¿Nos puede dar más detalles de esta captura? Buenos días. Sí, buenos días. Realmente todo lo que se refiere usted a los mensajes enviados amenazantes al señor Ministro del Interior, contribuyeron prácticamente a que nosotros podamos llegar a ubicar a estos sujetos y tenemos una unidad de investigaciones de delitos tecnológicos. Entonces, la investigación está prácticamente de una manera muy técnica, también contribuye a que hoy tengamos la captura de estos dos prófugos. Veo que hay mucha colaboración con la Policía Colombiana, ¿no? Sí, yo el día de ayer resalté justamente esto, el trabajo, agradecer la colaboración, que es mutua, ¿no? Cuando están allá, lo cogen de Amede y cuando viene para acá, igual también se los envía para allá, ¿no? Por supuesto, la colaboración, los policías hacemos lo mismo y el delito no tiene fronteras. Ese es bueno, ese es bueno. Tenemos una excelente relación de colaboración, de intercambio de información que es muy oportuno, digamos, en estos casos. Con el resto de fugados de La Roca, sé que no nos puede dar mayores detalles, pero se tienen noticias ciertas, indicios de por dónde andan, ¿no? Por supuesto, la Policía Nacional continúa su trabajo. El equipo conformado para esta tarea, pues, continúa con su tarea, con su labor. Y nosotros seguimos recibiendo la información que, gracias a la ciudadanía, absolutamente todos quienes colaboran en esto, es una acción patriótica en beneficio del país mismo, ¿no? Entonces, recibimos absolutamente todo. Me comentaba usted, extra micrófonos, que estas amenazas a personas colombianas en donde se encontraba era una especie de ardil judicial para impedir su extradición o su regreso al país y quedarse en Colombia. Sí, esto es una movida, puede ser, de este delincuente de Sotelo, con la finalidad de que él pueda cambiar alguna figura. Pero nosotros, la coordinación está de esa manera, de que judicialmente se haga lo que corresponde. Y el día de hoy continuaremos con la coordinación para que ellos sean trasladados ya acá a nuestro país. General, el tema del periodista, del colega Fausto Valdivieso, ¿continúa adelante la situación? ¿Cuáles son los últimos detalles? ¿Qué se ha hecho en estos días? Sí, estuvimos hace dos días con el señor Ministro del Interior en la ciudad de Guayaquil, realizando una visita a la familia. Y también, si se quiere, nosotros revisando, contribuyendo, supervisando el trabajo que se viene haciendo. Y tenemos la información, tenemos mucha información. Ustedes comprenden que hay aspectos técnicos de mucha magnitud en la que la Policía Nacional debe hacer su trabajo y requiere de un tiempo, pero creemos que tenemos algunos indicios como para poder avanzar en la investigación. El ministro de Gobierno del Interior ahora destacó el pasado lunes en este mismo noticiario que los hechos que llevaron a la muerte de este colega no tienen nada que ver con su profesión. Sí, así apunta la investigación, de que si algo se manifestó en sentido, yo también creo que no es por ahí. Y esperemos que con lo que tenemos podamos avanzar y establecer realmente cuáles fueron las causas. Vemos que últimamente, de manera continua, se dan decomisos de alijos de droga con destino a Europa, a Estados Unidos. Al parecer, como que les tienen la pista bien señalada para este tipo de cosas. Bueno, una de las políticas del mando fue fortalecer justamente las unidades que nosotros tenemos, antinarcóticos en este caso, para el narcotráfico y también para el microtráfico. El día de mañana será conocer oportunamente con el señor Mítor Interior en la ciudad de Guayaquil sobre una captura que tuvimos el día de ayer, que es una cantidad considerable de marihuana que creemos que esto es para el consumo interno, creo que preocupa en el país. General, uno de los temas que al parecer lo sufre la sociedad en general es estos robos pequeños que se dan en la calle, el carterista, el que arrancha la plata, el lanza. ¿Cómo hacer para que este tipo de delito que afecta diariamente a millones de personas en todos los países del mundo vaya de una o de otra manera descendiendo? El día de ayer pasaba por el mercado de Iñaquito con un compañero que me dice mira, en esa esquina todos los días roban y son dos o tres que se meten en el mercado de Iñaquito o deambulan o pululan por ahí y prácticamente eso afecta especialmente a nuestros ecuatorianos, a los que están subiendo en el bus, comprando el mercado, ese tipo de cosas. Sí, es el delito que más molesta, como usted dice, a la ciudadanía y es el delito que según los índices tenemos lo más alto. Las estrategias que nosotros como Policía Nacional, luego de los análisis operativos de georreferenciación que tenemos, pues orientamos estrategias con personal de inteligencia. Ustedes ven que últimamente en diferentes ciudades del Ecuador hemos realizado un trabajo de diferente manera, donde trabajamos por la asociación ilícita con un, repito, un trabajo de inteligencia en donde asociamos a todos los delincuentes que en un sector se dedican a robar a las personas y en eso seguimos haciendo. Lo hicimos de aquí en la Mariscal, en la Marín, el tema de mamaluchas y también tenemos en diferentes sectores, no solo de Quito, sino en el país que esperemos tener resultados próximamente. General, ¿han visto ustedes un cambio en la justicia ecuatoriana? Porque uno de los principales problemas del país y de la delincuencia era que entraban las personas, hacían una visita temporal y a los 30 días, 15 días salían inmediatamente. Es decir, había personas que tenían 10, 15 detenciones. ¿Ha cambiado esta situación en torno a la justicia? Sí, por supuesto. Yo, de las estrategias que yo le manifiesto, siempre nosotros estamos en coordinación, si se quiere, permanente. Hoy se trabaja de la mano prácticamente con la Fiscalía porque así establece nuestro código y así se debe hacer, contar con el respaldo de la Fiscalía, que es la que orienta la investigación, la que dirige la investigación legalmente. Entonces, esas coordinaciones permiten que cada vez podamos ser un poco más eficientes, si se quiere, y dar respuesta a la ciudadanía. Correcto, General. Una última pregunta es, ¿hay total tranquilidad en el estamento policial a esta hora? Absolutamente, total tranquilidad. El trabajo diario, cotidiano, nuestro, no tenemos absolutamente nada que preocuparnos. Policía Nacional cumple con su tarea, con su obligación, con su responsabilidad y con su misión constitucional. Gracias, General. Rodrigo Suárez, Comandante de la Policía Nacional, 7 y 13. Continuamos aquí en Gama Noticias.